A la sartilla Y las hijas que meten poquitas Se movieron para la barranquilla Y callen en pochito y se rozan Los besos de la mantequilla La verdad es que salieron perronas Es mentira, lo sabe la gente Por ahí dicen que ya su mercado Descendieron a dos continentes Los besitos de eche de polvo Hoy los llevan para el medio ambiente Y hace grito que se escuche, dice Arriba, porra viejo Esa era la que piloto Sol María era la que piloteaba Las turbinas jugaban por los aires Problemas, la nave volaba Tieta y cuatro se usaron las rocas Lo que nunca se lo imaginaba No sabían ni con quién se lo paró Los títulos llevaron los chinos Enseguida sonaban pistolas Cantaron con cuernos de chivo Se hicieron despacho en las rocas Hubo muertos y puños heridos En aquel piloteo mancerrado Sol María y solteres se escaparon Es que traían chalejos activados Y en el mismo avión se regresaron Me da gusto pensar que no chinos Nada más los ojos les pelaron No sabían ni con cuernos de chivo No sabían ni con cuernos de chivo